Reconocimiento completo. La UNSA está presente. Vuelo por equipos. Preparaos, SDF. ¡Están en la zona de restauración! ¡Uve enemigo en los alrededores! ¡Aquí de mi piedra! ¡Está bien! Entendido. ¡U.A.V listo! Mucho movimiento activo. Triangulamos posiciones. U.A.V. a la espera. Vamos a desviar un U.A.V. 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 a la espera. Vamos a desviar un U.A.V. a la espera. Vamos a desviar un U.A.V. a la espera. Vamos a desviar. Vamos a desviar un U.A.V. a la espera. Vamos a desviar un U.A.V. a la espera. Un U.A.V. a la espera. Vamos a desviar un U.A.V. a la espera. Un U.A.V. a la espera. Un U.A.V. a la espera. U.A.V. a la espera. Un U.A.V. a la espera. Un U.A.V. a la espera. Un U.A.V. a la espera. U.A.V. a la espera. ¡Suscríbete! Buen trabajo. Muy bien.